Introducción Un comercial popular de televisión sobre emergencia médica representaba a una mujer anciana que gritaba ¡Ayúdenme! ¡He caído y no puedo levantarme! La mujer quería levantarse, pero no podía. Necesitaba ayuda porque no tenía fuerza para ponerse en pie. Como cristianos, todos caemos alguna vez. La vida nos quita el equilibrio, nos derriba y nos hace débiles e incapaces, pero no podemos decir que sea nuestra culpa. Algo en nuestro interior quiere que nos levantemos, pero no tenemos movilidad o la libertad para hacerlo. La causa de la caída no es tan importante como lo que hacemos mientras estamos en esa situación. Como la mujer en el comercial, debemos dejar de lado el temor, el orgullo y la vergüenza y aprender no sólo cómo pedir ayuda, sino a quién pedirla. Después de todo, la ayuda está sólo un aliento de distancia. Capítulo 1 ¿Qué sucede antes de una caída? El orgullo es un sentimiento jactancioso de superioridad que tiene una persona. El orgullo ha causado la caída de personas notables y dotadas. Cuando el ego es su Dios El primer ejemplo conocido de orgullo ocurrió antes de la creación de la tierra. Lucifer, el ángel líder de la alabanza, decidió ser más grande que Dios. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, seré semejante al Altísimo. Isaías 14 Conducido por la autodecepción, orgulloso, autoengaño y autoimportancia, Lucifer se consideraba mejor que Dios. Lucifer, cuyo nombre significó en un momento portador de luz, fue derribado por Dios a la tierra, donde sería conocido como Satanás. Ya no es más un líder de alabanza o un ángel majestuoso, sino que se convirtió en uno que deambula sobre la tierra como un león buscando a quien devorar. El orgullo de Satanás condujo su caída. El orgullo y el egoísmo pan de la mano. Usualmente, donde hay orgullo, también prevalece el espíritu de egoísmo. El egoísmo es definido como amarse primero a sí mismo. Satanás pensó que podía ser mejor que Dios, indiscutiblemente estaba equivocado. Satanás fue frustrado. ¿Cómo pudo concebir tal pensamiento? Es algo que escapa a nuestra imaginación. Pero el orgullo nos ciega a la verdad e impide que veamos la vida de manera realista. Como sabemos, Satanás nunca se arrepintió. En lugar de ello, trata de engañar a tantos hijos de Dios como sea posible y arrastrarlos a compartir su terrible estado caído. Un lugar peligroso. El profeta Daniel registra la caída del gran rey de Babilonia, Nabucodonosor. Un día, remiró todo lo que había logrado y arrogantemente declaró, Miren, la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder, para mi propia honra. Daniel 4.30 Mientras aún estaba hablando estas palabras con arrogancia, una voz desde el cielo dijo, Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Verso 31 En ese mismo momento en el que una vez fue un gran rey, perdió su razón y comenzó a actuar como un animal, comiendo pasto y... hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Versículo 33 Nabucodonosor quitó sus ojos de Dios y comenzó a enfocarse en sus logros. Olvidando a quien lo había hecho grande, el rey perdió todo contacto con la realidad y negó la verdad. Pensando que era un hombre que se había hecho a sí mismo y que no necesitaba a nadie. Nabucodonosor no quiso dar a Dios la gloria y la gratitud por el crecimiento y la majestad del reino. Sentía que todo lo que tenía le pertenecía porque había trabajado por ello. ¿Le suena familiar? Cuando llegan a un lugar de eminencia, muchos hijos de Dios olvidan quién los llevó a ese lugar. Esta actitud arrogante y orgullosa ha hecho que muchos caigan del pignáculo de éxito y popularidad. Durante los años 80, varios teleevangelistas nacionalmente conocidos permitieron que la fama y la fortuna los cegara. Como resultado, el orgullo impidió que reconocieran su necesidad de Dios. Consideraban que estaban fuera del alcance de todo reprocho o consejo y bajaron la guardia. El pecado entró en sus vidas y destruyó sus ministerios, sus familias y sus reputaciones. Cuando las personas, especialmente los cristianos que no tienen fundamento en la palabra, comienzan a adquirir prestigio y experimentan prosperidad monetaria, a menudo olvidan que no mucho tiempo antes no tenían nada. Antes de poseer un hermoso auto nuevo, difícilmente podían afrontar el pago de un boleto de omnibus. Antes de vivir en una hermosa casa nueva, su familia de cinco vivía en un apartamento de dos ambientes. Sin tener seguridad de cómo iban a pagar la renta, vivían en día a día. A pesar de la escasez, daban gloria a Dios de labios, pero también daban ofrendas. Sabían que Dios supliría todas sus necesidades. Pero cuando alcanzaron una posición de prosperidad, se olvidaron que fue Dios y sólo Él quien los bendió. Ahora miran sus trabajos o negocios, o incluso sus ministerios como su fuente. Ese es un lugar peligroso para estar. Contentamiento vs. Autosuficiencia ¿Dónde comienza el desliz hacia la desilusión? Con el descontento Nabucodonosor no estaba contento con su crecimiento, quería más. Cuanto más bendecido era, más quería. El suyo es el claro caso de codicia y autosuficiencia, ocasionada por la autodecepción. La decepción es una trampa y una fortaleza que enreda a muchos. Especialmente a aquellos que no están contentos con su situación presente en la vida. La Biblia nos instruye que debemos aprender a estar contentos en cualquier situación en la que nos encontremos. El apóstol Pablo aprendió bien esa lección. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Filipenses 4.11b Esto no implica que debemos estar satisfechos al estar atados por el diablo o estar contentos con la mediocridad, sino con el cumplimiento del llamado de Dios en nuestras vidas. Tenemos que trabajar para mejorar mientras que, al mismo tiempo, permanecemos totalmente dependientes de Dios. La autosuficiencia significa ser suficiente en sí mismo y no poner su fe en la asistencia de Dios. El contentamiento, por otro lado, es saber con certeza y tener una convicción absolutamente firme de que Dios es capaz de satisfacer cada una de tus necesidades. El contentamiento significa que eres consciente de que no codicias la posición, la propiedad, las posiciones o la personalidad de otra persona. ¿Por qué? Porque sabes y tienes la confianza de que todo lo que actualmente posees y todo lo que eres hoy es más que suficiente en las manos de Dios. Aquello que necesitas hacer para cumplir el propósito de Dios, puedes hacerlo, no con tus propias fuerzas, sino a través de la fuerza y el poder de Cristo que mora dentro de tu ser interior. Pablo dijo, Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el caso de Nabucodonosor, la única ayuda fue el arrepentimiento. Hasta que no fue capaz de volver sus ojos hacia el Padre, en busca de guía y para reconocer al Señor como su fuente, fue dejado en un mundo insano. Puede ser que tú no entres a un mundo insano como Nabucodonosor, pero la cobertura de Dios será quitada si te permites caer en un estado de desprotección. Si rechazas reconocer que has caído y que estás separado de Dios, tienes la fuente eterna de tu provisión. Te hallarás en una condición de caída, incapacitado para levantarte. Como Nabucodonosor puedes rechazar clamar a Dios por su ayuda, pero como resultado de esto reinará en tu vida la confusión. El orgullo y la rebelión de Nabucodonosor lo llevaron a perder su reinado hasta que estuvo dispuesto a reconocer a Dios. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, recobré el juicio. Y al momento me fueron vueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel 4, 34 y 36 al 37 El arrepentimiento fue la clave para la sanidad y liberación de Nabucodonosor. Cuando reconoció su orgullo y comenzó a alabar y dar honra a Dios, su juicio fue restaurado. Pero el gran rey nunca olvidó que Dios es capaz de humillar a los soberbios. ¿Caer? Caer es algo malo, pero caer y no clamar por ayuda. Rechazar arrepentirse de sus pecados es peor que la caída misma. Algunas personas están tan llenas de orgullo y consumidas con su propia autosuficiencia que piensan Si yo no puedo levantarme, no dejaré que alguien más me ayude. Tal vez sientas vergüenza al permitir que otras personas sepan que has caído, porque no quieres que ellos cambien el concepto que tienen de ti. Es especialmente difícil pedir ayuda si has hecho que las personas crean que tú eres grande, un gigante espiritual, incapaz de caer de tu lugar alto y sublime. ¿Es tan importante tu imagen que estás dispuesto a continuar en tu lamentable estado caído? ¿Estás tan enseguecido que no puedes reconocer que has pecado? ¡Deja de ser tan orgulloso! Después de todo, ¿no fue eso lo que ocasionó que cayeras? El orgullo es peligroso, porque te fuerza a permanecer inútilmente en un estado de desesperanza durante varios días e incluso a veces años. En cambio, si clamas inmediatamente por ayuda, puedes levantarte y continuar con tu vida. El camino de regreso El rey David comenzó su descenso hacia el pecado cuando codició a una mujer que no era su esposa y cometió adulterio. Cuando Betsabe quedó embarazada, David decidió asesinar a su marido. El Señor envió a Natán, el profeta de Dios, para revelar y convencer a David de sus pecados. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? ¿Asesinaste a Uriah Selitita para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de los Amonitas? Segunda de Samuel, 12, 9 David, reconociendo que Dios sabe y ve todas las cosas, contestó con gran lamento y remordimiento. He pecado contra el Señor Verso 3 El Señor restauró la vida de David, pero el hijo que concibió con Betsabe murió. Cuando David se arrepintió de sus pecados, Dios lo tomó y lo restableció sobre sus pies. ¿Qué hubiera sucedido si el rey David no reconocía y confesaba sus pecados, aún después de que el profeta viniera a él? ¿Qué hubiera sucedido si David permanecía tan lleno de orgullo y negación, permitiendo que su reino fuera destruido antes de clamar a Dios por perdón? Muchos de ustedes están tan limitados por el orgullo que permiten que todo lo importante sea destruido y oprimido por el diablo, en lugar de pedir ayuda a Dios. Algunas personas son tan orgullosas que rechazan la ayuda, aún cuando el Señor pone a alguien dispuesto a brindarla. Tenemos que ser más como David. Cuando reconocemos que hemos caído, debemos arrepentirnos inmediatamente. Necesitamos arrepentirnos rápidamente y con sinceridad, como lo hizo el rey David. No permitas que Satanás te engañe haciéndote pensar que porque nadie te vio cometer tu pecado, no tienes que arrepentirte. Ese engaño hará que permanezcas en un estado de abatimiento. No permitas que el orgullo te encierre en un estado de falta de perdón. En algunos momentos caemos y no podemos levantarnos ni pedir ayuda. En otros, caemos y no queremos levantarnos ni intentarlo de nuevo, porque tememos que podríamos caer otra vez. No dejes de intentarlo. Como la mujer en el comercial televisivo que mencioné en la introducción, cuando caigas, grita rápidamente, Señor, ayúdame. He caído y no puedo levantarme. Apítulo 2 En tu hora más oscura Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Obedios 14, 12 ¿Estás luchando contra Dios? Tal vez has luchado en tu mente preguntándote, ¿debería pedir ayuda? ¿Quién estaría dispuesto a ayudarme? ¿Y si se ríen de mí? Y tratas de hallar ayuda de todos excepto de Dios. Abandonando la lucha Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, perseguía a muchos cristianos con celos religiosos. Él también era una persona dura para aceptar que necesitaba ayuda. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, del 3 al 5 ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra aguijón significa picazón, una forma de agitación agresiva. Hoy decimos, trató de provocar una pelea. En este pasaje de hechos, aguijón es usada metafóricamente para representar la urgencia y estímulo del Espíritu Santo que Dios permitió que viniera sobre la vida de Saulo, a fin de captar su atención. El Señor trataba de demostrar a Saulo que espiritualmente transitaba un camino equivocado y se movía en dirección contraria a la voluntad de Dios. Terco y testarudo, Saulo insistía en hacer las cosas a su manera. Después de todo, era inteligente, capacitado, religioso y estaba orgulloso de esto. Como resultado, Dios tuvo que hacer un movimiento dramático para bajarlo de su gran caballo. Después de ser cegado por la luz brillante, este celote radical se halló en la humilde posición de necesitar a alguien que lo condujera tomándolo de la mano. Esta pérdida temporaria de la vista fue la forma en que Dios mostró a Saulo que había alguien mucho más grande que él. Dios dijo, Saulo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? En otras palabras, ¿por qué luchas contra lo que sabes que es verdadero? ¿Por qué insistes en hacer las cosas a tu manera sin consultarme primero a mí? El Señor te hace la misma pregunta. ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Una expresión que nuestra diría de esta manera. ¿Por qué continúas golpeándote contra un muro? Estos muros representan el pecado y la rebelión. ¿Por qué continuamos permitiendo a Satanás que nos engañe a seguirlo? Sin importar cuán sensato y racional pueda parecerte el pecado, el pecado es pecado. El pecado siempre nos separa de la presencia de Dios. ¿Qué alto precio debemos pagar por hacer las cosas a nuestra manera? En tu momento de necesidad. Como Saulo, algunas veces nos encontramos en necesidad, no solo de asistencia divina, sino también humana. De hecho, Dios usualmente envía a otras personas para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Ciego durante tres días, Saulo estaba tan deprimido que no podía comer ni beber nada. Al mismo tiempo pensó que había alcanzado su hora más oscura. Dios preparó a un hombre llamado Ananías para ministrarlo. Y anda más con un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Hechos 9, 10 al 12 y 17 al 18 Si estás en una posición donde necesitas la asistencia divina clama al Señor para que envíe a alguien que te ayude. Podría haber personas en tu vida que están dispuestas a traer sanidad y liberación para ti. sin embargo tú debes estar dispuesto a someterte como lo hizo Saulo al ministerio de otras personas. No luches con las conexiones divinas no hay nada que temer Dios no permitirá que seas nuevamente lastimado. ¿Has notado la forma en que los cuidadores del zoológico tratan a los animales heridos? Aunque el cuidador está solo interesado en ayudar el animal no entiende. Ellos solo se centran en su dolor y a causa de esto golpearán e incluso asesinarán a la persona que intentará ayudarlos. Algunas personas pueden estar en esta misma situación. Personas que dicen llamarse cristianos han hecho cosas que te han herido. ¿Tú no esperabas que estas personas ocasionaran el dolor? Pareciera que lastiman aún más porque estas personas profesaron amor hacia el Señor. Puede ser que hayas sido herido de tal manera que podrías no confiar más en alguien incluso ni en Dios. Tal vez no dijiste Señor no confío en ti pero tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tal vez no quieras leer la palabra de Dios o rechazas que alguien ore por ti o buscas otras formas de ayudar y aliviar y apagar el dolor. Dios quiere hacerte libre quiere derribar cada fortaleza y espíritu demoníaco en tu vida cada poder demoníaco cada tipo de brujería cada maleficio espíritu de incredulidad de duda de orgullo Dios quiere que seas libre ahora registro del caído ¿qué es lo que ocasiona la caída de una persona? ¿has experimentado algo traumático y que cambió tu vida? ¿qué ha hecho que te apartaras de Dios y abandonaras el amor del Padre? ¿eres uno de aquellos santos que en un momento estaban deseosos de hacer su voluntad y solo su voluntad y ahora solo lo sirves de manera accidental? ¿estabas siempre anhelando pasar largas horas en conversación con el Señor pero ahora no tienes tiempo ni para leer su palabra? ¿te consumías en alabanza y adoración al Padre pero ahora eliges vivir sin alabanza excepto en aquellos momentos de gran necesidad? muchas personas caen porque ya no están ligadas al Padre no buscan su sabiduría sin la sabiduría de Dios y la plenitud de su Espíritu Santo los santos se autoengañan se autopromocionan y solo se proyectan en la carne pensando solo en sí mismos se engañan al pensar que pueden recuperarse sin la intervención divina o la sobrenatural asistencia humana enviada por Él tal vez has abandonado la lucha profundamente en tu hombre interior has desfallecido en tu vida espiritual y te has quejado por cosas que quisiste hacer pero no pudiste lograr Dios 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 nunca ha dicho algo que Él no pudiera realizar ya sea que exista la luz o Lázaro sal fuera si Dios si Dios si Dios si Dios lo dijo Él siempre lo hace con su poder y su Espíritu antes que Dios comisionara a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto primero le dijo yo soy el que soy si vas a vivir continuamente una vida de victoria lo primero que tienes que saber es que Dios es capaz cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan Hebreos 11 6 Dios dice no sabes o al menos no has oído que soy Dios el Hacedor del cielo y de la tierra y que no cambia en nuestras palabras Dios dice no soy cambiante no hay fallas en mí yo soy el que soy Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Santiago 4 6 cuando buscas e intentas otras cosas vas a tener que regresar a Dios porque Él tiene el poder y tiene la respuesta tú debes humillarte y decir Señor ayúdame he caído y no puedo levantarme luchar en vano has vivido con un pie adentro y un pie afuera del reino de Dios dándole un tal vez en lugar de un sí si es así es tiempo de dejar de luchar el Espíritu Santo está atrás de ti Él está en una búsqueda impetuosa la Biblia dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Filipenses 2 del 10 al 11 entonces ¿por qué esperar a ser llevado a ponerse de rodilla? reconoce hoy a Jesús como el Señor de tu vida eso te ahorrará mucha pena y dolor ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿no se habían enterado? ¿no se les dijo desde el principio? ¿no lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra cuyos habitantes son como langostas Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo ¿con quién? entonces ¿me comparan con ustedes? ¿quién es igual a mí? dice el santo alcen los ojos y miren a los cielos ¿quién ha creado todo esto? el que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas ¿por qué murmuras Jacob? ¿por qué refunfuñas Israel? mi camino está escondido del Señor mi Dios ignora mi derecho ¿acaso no lo sabes? ¿acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él fortalece al cansado y acrecienta y acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán Isaías 40 21 al 23 y 25 al 31 cuando tu fiesta de compasión está terminada y estás preparado para la ayuda de Dios Él dirá ¿no lo sabes? ¿no has escuchado quién soy? soy el Dios eterno yo soy el creador del universo no soy un niño no soy un escolar soy Dios ¿a quién piensan que engañas? yo soy Dios yo sostengo tu aliento en mis manos yo creé tu cuerpo caliento tu sangre con la temperatura justa para mantenerte vivo y no demasiado caliente para que no mueras yo soy Dios formé tu vida en el polvo con mis propias manos yo soy Dios ¿por qué servir a otra persona? ¿a quién más permites que controle tu vida? si no soy yo entonces ¿quién? te amo te creé a mi imagen yo soy el que soy ¿por qué continúas en ese estado caído? ¿qué más tiene que hacer o decir al Señor para mostrarte que te ama? no permitas que Satanás continúe engañándote haciéndote pensar que Dios te ha abandonado deja de culpar a los demás por tus errores reconoce y admite que algo en ti está mal no te desesperes con las personas y deja de tratar de ajustar al mundo entero a tus circunstancias cuando algunas personas caen quieren bajar el estándar de los demás quieren que todo se ajuste a su mundo quieren comenzar a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo deja de hacer cosas que sabes que no te son de provecho arrepiéntete y confiesa tus pecados en lugar de pasar tu tiempo señalando los pecados de los demás admite que has caído para que puedas comenzar tu sanidad deja de golpearte contra los muros muere a tu orgullo y vida y ayuda Dios te ayudará y restaurará a tu estado original solo clama por ayuda abre tu corazón a Dios el estar allí para ti incluso en tu hora más oscura buenos días buenas tardes o buenas noches según el lugar del que te estés conectando para escuchar este maravilloso libro este pequeño libro quiero reconocerles que no había leído no lo había leído había leído solo apenas unas unas pequeñas páginas pero no había no lo había tomado solo en este momento en el que he decidido grabarlo para que también ustedes puedan disfrutarlo y aprender de la sabiduría que Dios le ha dado al al C.D. Yates al Obispo y doy gracias a Dios por él quiero decirles que me sentí tan identificado al leer este primero y segundo capítulo y estoy seguro de que Dios me está hablando a través de estas páginas espero que a ti también quiero decirles que me sentí tan identificado porque ahí vi mi ego si supieran cuántas veces he dejado que mi orgullo me domine he dejado que el ego me aleje de los demás muchas incontables son las veces en las que he sido tan autosuficiente y he querido sanarme yo a mí mismo he querido prosperar en mí a mí mismo he querido transformar mi vida a mí mismo que hasta llegué a buscar doctrinas equivocadas y erradas alternativas y como dijo un predicador muy reconocido estuve en mis fuerzas creyendo queriendo crear pastos verdes y que creen que me pasó nada muchas veces muchas pero muchas veces fui humillado por no escuchar porque no fui humilde porque no fui sencillo realmente este primero y segundo capítulo me han impactado y seguramente y lo más seguro es que iré de rodillas ante el que puede justificarnos a decirle Señor perdona mi arrogancia Señor perdona mi soberbia lávame con la sangre de Jesús y renuncio al espíritu de orgullo en el nombre de Jesús y vamos a dejar vale que vamos a dejar que Él haga su obra y sea Él nuestro sanador nuestro restaurador nuestro Padre nuestra ayuda nuestro pronto auxilio y no seamos nosotros mismos yo soy Fernando y Isaac recuerda compartir este video y te espero en la lectura de los otros capítulos hasta pronto de los otros capítulos de los otros capítulos